Sé que contigo, mi alma se deshogó Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Sé que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Que ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que Solano me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le ganea lo suyo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Ya que yo lo quiero ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que eres loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que Solano me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como manda Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tú has sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te he ocupado y yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que mi taza no rongo más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que sea lo que tú quieras ser Hey, mami, tirame al día Lonely Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets Y después estamos freaky, yeah A veces pone vicky Pero es bien cool para perrear Ya se ve Ahora me enfoco en usted ¿Sabes cómo quiero verte, mami? ¿Cómo me quieres ver? Suéltame, mamá, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Arriba esa actitud Pero el booty para abajo ¿Cómo le coge billos si me le encajo? Me viste con los colos a estao Y es que conmigo se vuelve to' un relajo Hola, baby No es poopy Aunque tenga Gucci Es pro no una rookie Es como Gardel Menea Bien funky Me dice que tranqui Que después del party No vamos a verla Baby No es poopy Aunque tenga Gucci Es pro no una rookie Es como Gardel Menea Bien funky Me dice que tranqui Que después del party No vamos a ver Suéltame, mamá, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken To' life Y no te llamo' María Ay, es que perreamo' to' el día Cae' y trae'te una amiga Cae, cae, cae Que ya se me el fa' Baila' mía Yeah Es que esto hace la tanga De calle y musical Te canto do' remisa Soltan los tickets Y después estamos freaky La bebé se pone piqui Pero es bien cool para perrear Ya se ve Ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma' Y como me quieres ver Solo no no no, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten de ten In the club como 50 cent Esa Barbie quiere su ken La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al bomboclap La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Ay, bomboclap Baby, baby, bomboclap Una como ese cuerpo como si fuera candy Es cara de flow y no tiene ni Fendi La más buena en la familia Viene mi baby Kylie Pon tu nombre en mi silueta Llámame Andy A la flow de story Y si me enamoro, baby, sorry No es de PR, pero sabes que es mi shorty Lo paso prohibido se le sale Tiene ese es lo que sobresale Ya me vi que hasta venita nos seguimos En internet te imagino que a los míos En una flea tiene la mujer que vivimos Medio menea de aquí Pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la disco con el booty clapp El booty clapp El booty clapp Nunca me falla Menos menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la disco con el booty clapp El booty clapp El booty clapp Nunca me falla Tu me f*** te iluminan Lo que tengo es pura adrenalina Cuando aquí me muero los temas Monto a tu encima Me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como gasolina Me exita tu piel morenita Cuando te mueves No hay nadie que te limita Aquí el fruidito Mi vaina inquisita Cuando nos ven nuestro nombre To' la bendita Los focos me iluminan Lo que tengo es pura adrenalina Mando a Diego a la tarima Monto a tu encima Lo que me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como gasolina Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prénde la disco con el booty clapp El booty clapp El booty clapp Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al Bombo Club La vibra en la disco nunca va a bajar, yeah La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Ay, Bombo Club, baby, baby, Bombo Club Me lo menea de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Prende la eco con el Budi Club El Budi Club Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Y de la eco con el Budi Club El Budi Club Nunca me falla Como ya la vi solita Pues me pregunté Qué pasa cuando me bailó Cerquita Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Tómase lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Tómase lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Fuente que lo dice porque tiene belleza Y mueve ese Budima con tremenda certeza Me comienzo ritmos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará Nadie lo comprará No está a la venta Y yo le digo más Si te perreas más Me empeñaría ya Para esa vuelta Como tú te mueves así Bien, bien, mami Y como estoy toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Me comienzo a la mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Me comienzo a la mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita, que juquetería Hazlo todo historio, yo soy tu bella chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así Bien, bien, mami Y como estoy toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Me comienzo a la mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Me comienzo a la mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Me comienzo a la mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Dale, dale, tra, tú sabes cómo es El perreo no se acaba hasta las tres Ya, 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 ya Yeah, ya, 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 ya Quiere todo eso, quiere comprar lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres y dices que estás mal, y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder, en la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener, y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na', trabaja de noche hasta madrugar Tu poder mostrarles que sí es capaz, y tú eres una víctima Vaya pa' su casa, deje de molestar, eres como un pez perdido en el mar No muestro por qué quiero una necesidad Quiere la vida la que tienes con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres y dices que estás mal, y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere, pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, atraigo mujeres, es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna, que me amó, me traicionó No tienes ni ere, esas tu vidas lo ves, ves jusqu'n guarn más rласти and girls que els geese lo pones la vez, ves, a los cortés no te conocen después Kuando tienes lo del mes, como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Serena lista de mujeres Y dices que estás mal, y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Rico de money pero pobre de su madre Quiere todo eso, quiere comprar Lo que el dinero no le da Quién es la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Serena lista de mujeres Y dices que estás mal, y dices que estás mal Yeah, yeah, yeah Lo need Wikipedia Chica, eres una Sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito me den castigo, me den condena No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao Mirando como un vaho laola Si te sigo el juego estoy fretao Y todos mis días están contados Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonito paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami, eres pura adrenalina Las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami, veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Papá, tú tienes novio, no voy a tocar el tema Tú estás bueno, pero tú ya mami quema Por eso ya me fui en la porción de la nena Chica de la sana Sé que estoy muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito me den castigo, me den condena No lo estás pensando bien A ese barco no me monto Te asustí certero Nací pa' cantante, no fui por Dios cero Mamá como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente Pero amarte Si quieres de eso consolo, abláse de mí